Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor. Ver la vida sin reloj y contarte mis secretos, no saber ya si besarte o esperar que salgas solo. Y vivir así, yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tiene en esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo, quiero volverte a ver, quiero volverte a ver. Quiero volverte a ver y me siento como un niño, imaginándome contigo, como si hubiéramos ganado por habernos conocido. Esta sensación extraña, que ya dañan. Y en el punto 30, en un fallo, vamos a ver del guardameta Kike, va a llegar el gol de Marc Rertrán. El otro disparo sobre la portería, esta es la jugada precisamente del gol. Vean cómo remata. Kike se sentía y la pelota acaba dentro de la portería. Yo creo que pierde la noción de dónde tiene la portería. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tiene en esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo, yo quiero volverte a ver. Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tiene en esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo, quiero volverte a ver. Yo quiero volverte a ver. Yo quiero volverte a ver. Me regalas la vida que sin ti yo no pago. Ha oído un merecido descanso tras su victoria ante el Alavejo de Gracia a un gol de Marc Rertrán con el que hemos recordado la última vez que había marcado en segunda división hacia allá la friolera de dos años. Aún conserva a Marbert Rertrán en su móvil el vídeo con su primer gol. Curiosamente, ahora se cumplen dos años de aquel arrollador 3 a 0 al Albacete con el Lorca, con un tanto suyo incluido. Mucho ha tenido que jugar para repetir fortuna. Esto de marcar no sea precisamente lo suyo. Sí, casualidades del fútbol. Ese gol también fue bonito. Llegaba en Lorca a poco tiempo. Fue una gran campaña allí. Este joven estudiante de económicas a distancia, capaz de sacar un reciente sobresaliente en contabilidad, compara el equipo con su pase en la estudiante. Al tener en cuenta física o lo que es lo mismo jugar en casa se le da de maravilla, pero la química, o sea, como visitante, la cosa cambia. Si queremos hacer algo en esta liga hay que mejorar allí. Son registros muy malos y totalmente opuestos. En Caracas creo que somos el segundo mejor equipo y fuera pues somos de los peores. Así que yo creo que si queremos hacer algo interesante pues hay que ganarle al Córdoba el sábado. Ante los andaluces vendrán con pie en recuperar la senda de los triunfos a domicilio. Y desde ese momento no te estás consumiendo. Te encontré sincero. Y mi amor no es el mismo. Sin querer te espero. Como espera un amigo. No te haría tan especial discutir o hablar. Comunicarte de forma que te entiendan tantos. Dejarte ser, saber, escoger y creer que vas. Simplificando la vida como harían otros. Y pensando que sinceramente te quiero así. Tal como eres y como sé que lo que haces te hace feliz. Tal como eres. Trato de hacer algo por los dos. Simplificando hasta mi interior. Trato de verme tal como soy. Es lo que tienes. Fichajes el español quiere al defensa del tenerigen Marc Bertrand. Sus dos buenas temporadas en la isla han servido para que su club de formación intente repescarlo. Aunque el catalán por el momento no piensa en cambiar de aire. De momento no sé nada. Esa es la verdad. Y bueno, es algo que ha salido en prensa. Que está claro que es un halago. Porque es el equipo de mi casa. El equipo donde me he formado. Y bueno, pues lógicamente le tengo un cariño especial. Pero bueno, ahora mismo solo pienso en estar aquí. Porque tengo contrato. Estoy contento. Lo he dicho muchas veces. Y creo que es lo que debo hacer. Para no rerolluñado por los dos. Simplificando hasta mi interior. Trato de verme tal como soy. Es lo que tiene. Trato de darte de lo mejor. Y hace que todo se llame amor. Trato de verme como soy hoy. Cambiar lo que duele. Gracias por ver el video.